Bienvenidos al cuarto episodio de Crisis Lo habíamos dejado aquí en el episodio anterior En esto de recuperación Consejo, la munición cercana queda resaltada al mirar por los suelos Entiendo que habría puesto, ponido iba a decir, que barbaridad En fin, pues eso Lo primero antes de que empiece la partida Es agradeceros a todos el apoyo Los likes, los comentarios Los suscriptores Incluso a esa persona, a ese hitter No sé cómo se dice en inglés, si es hitter, ya sabéis Esos que te ponen a parir Que me puso, me pone dislikes en todos los vídeos Hasta a él se lo agradezco Aquí tenemos al compañero que le han sacado las tripas Venga, apartaos Otro Madre mía Pues no se gasta este hombre dinero en gasolina y mechero Me cago en todo Venga, anda A arder Bueno, uno menos Ahora imagino que tendremos que avanzar Vamos a ver qué pasa Venga, profet Tira Tira, nene A ver si me dejan Ahora Venga Te cubro, te cubro Si lo único que haces es Es caquearte Venga Vamos a ver Y eso, vale Entonces Tengo visitas, vale Aunque han bajado Bueno, es lo habitual No sé si es que hay gente que empieza ya a colegios O que la gente todavía aquí en España Pues el veranito Y es lo que hay Espera, me voy a poner el Vamos a ver que me acuerde Esto era los prismáticos La luz infrarroja O la visión infrarroja Blindaje A ver Lo quitamos Camuflaje Y debería de poner el Tiro a tiro No Ráfaga Y ahora ¿Dónde estaba? El silenciador A ver Ahí Venga Por silenciador A la Y Ya estamos Esto se le acaba la pila Macho Vamos, parece un teléfono viejo Solo hay cadáveres ¿Qué visión tiene este hombre? Ah, sí ¿Y? ¿Hay algo en el remolque? A ver Aquí Un ordenador ¿Y esto qué mierda es? ¡Esto no vale para nada! ¡Fuera! ¡Hala, vámonos! Joder, qué mala leche tiene este hombre Uf Joder ¿Qué huevos tiene el pollo este? Profet Me quedo aquí y tú te rompes el culo Me cago en esto Voy a coger esto y te lo voy a tirar a la... Espera, a ver Te lo voy a tirar a la cabeza No, para qué Luego te enfadarás A ver hasta dónde llego Lanzamiento de torno ¡Oh, me mola! ¡Mira! ¡Minecraft! Aquí hay cultivos Mira Cebollas Coliflores Salto Bueno, vamos a saltar No quiero pisarlas Venga, vamos a ver ¡Minecraft! Y seguramente subiré Happy Wars ¿Vale? Que es un juego gratuito Para la gente que tiene la suscripción gold ¿Vale? O sea que si lo veis Es Happy Wars Y lo podéis descargar 600 y pico megas Y podéis jugar gratis Tiene multijugador Y luego tiene tiendas O sea que se le podrán comprar cosas Voy a ver si reviento eso No veo, eh A ver si le pego Me pego un tiro Y... O sea que podéis jugar De hecho Si alguien quiere jugar conmigo Que me agargue Ya sabéis Es el Gamertag O Gamertag O Gametag Es Martillo de Dios Martillo De La de solo Y luego Dios Todo junto ¿Vale? Con lo cual ahí nos podemos ver Y oigo un helicóptero Hemos reventado esto ¡Uf! Espérate, espérate Que todavía la lío Pero es que oigo un helicóptero Oigo un helicóptero Y... A ver Bueno, ya he reventado Este coche ¿Qué pasa? Ya lo he reventado Vaya mierda de coche Y luego también Así aprovecho ahora Que hace que hay que pasear Creo que hay que pasear A ver si me va la pila Eh... Joder, he estado viendo ahí Cosas de gente No me acuerdo Como se llama Rugby o este Que se dedica Bueno, a criticar Bueno, a decir Que abramos los ojos Y que hagamos la realidad ¿No? De los... Pues esto De los gamers Que sac... Vale, vale O sea que aquí va a haber acción De los gamers que... Mira, ahí están A ver si mato algo Que utilizan bots Y que... Bueno, han hecho sub por sub Cuando empezaron Y bueno Y luego también hay otro Ahí que también se dedica a esto Bueno, y sobre todo Si habéis visto lo de... Eh... Hola soy Germán ¿Vale? Eso también Uff Ahí la cosa se ha puesto Chunga O sea A ver, yo entiendo Que el hombre Que creo que es chileno El tal Germán Pues a lo mejor empezó Haciendo Metiendo bots O no sé No sé lo que haría Pero luego habrá tenido Gente que le sigue Igual y igual Porque las visitas Puedes conseguir suscriptores Por ese método Vamos a ver si Me la van a liar A ver cuántas veces voy a morir Porque esto ya me lo estoy viendo ¿Vale? Pero joder Me parece una caña La verdad es que... Más que nada Porque luego Estamos así Toma Uy, que galletas se ha llevado Estamos aquí los pringaites ¿Vale? Intentando hacer vídeos Y bueno Intentando pues que nos vean A mí sobre todo me interesa Entretener Y que la gente me vea Si me dijeran Bueno, da igual No hay suscriptores Pero te van a ver Pues bueno Me daría igual Tener esos no suscriptores Porque ya sabéis que no tengo Partner Ni network Ni nada de eso Y no creo que lo vaya a hacer ¿Vale? Nunca Porque yo no tengo un volumen Ni de visitas Y con la calidad de mis vídeos Pues tampoco me van a querer En ninguna Pero ojo Esta gente que Si han hecho eso Porque bueno He visto que Estos hombres No solamente el rugby Sino luego está otro Que no me acuerdo Como era El Lord Destructor ¿No? Me hace que es Lord Destructor Ese se ha metido Con Tokiski ¿Vale? Una escopeta a paso Yo quiero amunición Si acierto A ver Se ha metido con todos Ahí sacando datos De que aparecen A brand de menta y bots O que han pedido Sus que pedían Sub por sub Y bueno Pues esas cosas Incluso que Willyrex Había tenido un bot Para tema de Twitter Y demás Que a mí realmente me da igual Porque entiendo Que han conseguido ese volumen Y luego Lógicamente Entre todos ellos Se conocen Han ido cogiéndose Suscriptores de uno a otro Y bueno Al final Lo que llaman la mafia Esta de YouTube Pues yo no lo veo así Tampoco No es que sea una mafia Simplemente que Ellos empezaron a tener éxito Se han ido conociendo Gente que tenía éxito Unos han utilizado A otros Para conseguir éxito Y ya está Y se acabó Y es lo que es Y se reparten Los beneficios que dé Que no sé ¿Por aquí hay un tío? Míralo Vas a caer A ver Vale Ya está Y bueno Es malo eso que hacen Bueno De hecho Si lógicamente Para por ejemplo Con esto de Hola soy Germán El hombre tenía 10 millones de suscriptores 10 millones de suscriptores Que es una barbaridad O sea Es como decir Que un quinto de España Le sigue O sea Tiene más A ver este Me la va a liar Tiene más poder Que la televisión En este momento ¿Vale? De cara De cara a los publicistas Toma galleta Toma 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 Y toma Y toma Y toma Y toma Bueno Pues eso Pues lógicamente Si ha cobrado por eso Y por lo que sea Ahora El partner O la network Ostras Le pide explicaciones A youtube Y youtube Que tienen Saben Eso si que es cierto Que tienen que saber Quien hace cosas raras ¿Vale? Y le piden datos Y Pues les pueden caer denuncias ¿Vale? No a todos Porque entiendo ya que Willyre y estos Pues no tienen un volumen Son 2 millones de suscriptores Pero 10 millones Si ese hombre lo ha hecho Pues tiene un marrón encima Porque lógicamente Le van a meter un porro Habrá cobrado Habrá cobrado su buen dinero Digo yo No lo sé Estoy hablando sin saber Pero entiendo que sí Y Pues tendrá problemas O sea Eso es impepinable Vamos a ver ¿Cuántas veces pringo? Me tira una granada Me voy de aquí Blindaje Blindaje Ostras tío Me he quedado No tengo nada con que darle Vamos a ver Aquí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Otra granada Venga hombre Mira Se me ha puesto Blindaje un poco así ¿Vale? Pero de toda manera Sí que es cierto Que vamos a darle Vamos a darle Toma Y Toma Si es cierto Pues es Bueno Para él es un problema Y luego para la gente Que le siga Pues yo entiendo Que no supone nada ¿Vale? Porque si hombre Tenía Estoy buscando Aquí Tenía su Ostras Macho No me dejéis en paz ¡Hombre! A ver No sé Se meten aquí Y no puedo No me deja Cogerlo Se desaparece Entiendo que es por la planta Que por lo que sea No me deja El foco De la munición No me lo deja coger Vamos a ir aquí Para arriba A ver que hay Esto se encerra aquí Oh Ahí hay una caseta Y bueno Pero sí que me ha parecido Muy fuerte En general El mal rollo que hay ¿Vale? O sea Yo entiendo que Joder Se habla de envidias Y tal La vida es así Y el que puede Puede Y los demás Pues bueno A verlas venir Pero ojo Es una pena Igual que yo en otros vídeos He dicho que por ejemplo La comunidad española Lo de los insultos Es exagerado Sobre todo en los juegos De como Black Ops Online y demás Que se dicen La gente dice barbaridades ¿Vale? O sea Es un juego de mierda Y la gente Es capaz de decir Cualquier barbaridad Se ríen de la gente O sea O sea Cosas que no Que no tienen sentido Pues en esto es lo mismo Que haya Para cuatro pelados Que se están llevando Lo suyo ¿Vale? De todos estos youtubers Conocidos españoles Que luego salgan estas cosas Y haya este Este mal rollo Generalizado Pues tela Sí que es cierto Que quizás ellos Podrían ayudar A fomentar youtubers pequeños Pero también es cierto Que lógicamente Luego habría que repartir Y bueno Entiendo que también sería Oferta de demanda La gente tendría que mejorar La calidad de sus vídeos No todo el mundo podría hacerlo Y al final se quedarían los buenos ¿Vale? Aunque estuviese muy repartido Al final se quedarían los buenos Y los buenos ganarían ¿Me ha visto o qué? A ese Y el otro la cabeza ¡Joder! Me lo apuntería por una vez Y vamos a ver si soy capaz Es que no sé cuánta gente hay ahí ¡Muere! 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 Nada, nada Que tengo que escurrir el bulto Voy a pringar otra vez Porque no sé cómo Cómo están ahí Y no me aclaro ¿Dónde está la vida? Es que a ver No me entero Ni cuál es la vida A ver Voy a intentar A ver si aguanto un poco más ¡Venga! 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 Ese ha caído Y tiene que haber más ¿No? A ver El que haya jugado esto Pues dirá ¡Ay, pringado! Que los tienes ahí Pero yo Mirad que fallos de iluminación El motor este No sé si Está actualizado O sea Bueno, a ver No, no, no No me hagas esto No, no Voy a morir No me hagas esto Me voy, me voy Me voy No, no Me he quedado atascado No, no, no Es que lo sabía A ver si he llegado a un punto de control No tendré que repetir Otra vez No 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 quiero Hay que cambiar la estrategia Vamos ahí Es que voy muy a saco Estoy yo aquí liándome a hablar Venga, venga Venga, hombre Ese tiene que caer Vale Ese ya ha caído A ver Por aquí hay otro Bueno Nada, nada, nada A ver Me han pegado un viaje Enzas en toda la boca Se llama eso Bueno, venga Vamos a Voy a ir Coger un poco de ventaja aquí Ahí vienen Vamos a esperarles A ver si no No quería cortar el vídeo O sea Si lo veis completo Es porque no me ha dado la gana De cortarlo Porque, bueno Podría haber ahorrado esto Pero bueno Como estoy pegando Una chapa importante A lo mejor luego Me corto alguna cosa Y va a quedar peor Bueno, en toda la cabeza A ver Escopeta Escopeta Vale Venga Martillo Eres muy listo Vale Habéis visto, ¿no? La sombra Que va a su bola La sombra no hace lo que hago yo A ver A ver allí Venga Yo creo que había otro arma Vamos a ver Más munición A ver Esto es otro arma Es como un franco ¿No? Sí Rifle de precisión Bueno, a lo mejor es la opción Lo que pasa es que yo Enfima hago una mirada Cogida esta Que es un horror Igual que en Black Ops Y todos estos juegos Que al final no puedes jugar con eso Vale Y se me ha ido un poco el salto de acido Ya no sabía ni lo que estaba hablando Pero bueno Me imagino que ya muchos Habréis visto Lo de Hola Soy Germán Pues me ha llegado por Twitter Por varios sitios Incluso he buscado el vídeo Los vídeos censurados Está He subido He puesto yo en Twitter El enlace No, ¿cómo es? Metacafé O Dailymotion En Dailymotion estaba El vídeo El original ¿Vale? El que está censurado de YouTube Y la verdad que Pues bueno Tampoco es que diga nada de extraño Lo que me extraña Es que el Germán este También haya caído En el error de borrarlo Porque al fin y al cabo Lo que puedo hacer Por visto iba a aclararlo O sea que si estáis atentos Al rollo Podréis verlo A mí el tema de El tipo Guay, guay, yo te lo he metido El El tipo de vídeos Que hace esta gente Que es de contar cosas Del día a día Y así No, a mí no me mola mucho Porque Seguramente habrá gente Que haga cosas Joder, macho Es como el típico Escopetilla De Black Ops Viene Te revienta el culo Y te quedas tan a gusto Voy a cambiar Tengo que cambiar la estrategia Voy a tener que ir como más Más Más, como más pro Mira, tiro a arbolitos Venga, venga Hay uno detrás de otro Venga Vale, esto lo estamos haciendo bien A ver, se me deja No, ostras Falla más que una escopeta De feria Venga, vamos a ver El otro seguirá ahí Haciendo el top top En cuclillas Venga Tiro Precisión Ah, precisión Los cojones Vamos a ir a por Es que no sé si irá Yo creo que Con este franco Si voy con cuidado Pues a lo mejor Algo algo interesante Si no pues lo voy a tener Un poco Chungo Baster Venga Sí Lo vamos a coger Y vamos a ver Voy a intentar jugar un poco distinto Vale, porque si no No voy a terminar nunca No sé cuánto Llevo 15 minutos ya de vídeo Yo he contado cosas Pero a lo mejor os estáis aburriendo Si queréis algo en particular Alguien quiere jugar conmigo Ya sabéis, eh Martillo de Dios Tengo Twitter Tengo Facebook Me hice una También en ask.fm Ya sabéis Para que me podáis preguntar cosas Y yo respondo Siempre estoy mirando O sea que Las respuestas serán rápidas No tendréis que esperar mucho Otra cosa que os comente El ganador O la que hace Me contactó Vale Y ya estoy intentando Conseguirle los puntos Porque además es que Los necesita de Estados Unidos Me dio una página Para hacerle la compra De los Microsoft Points Que es en GameStop.com En su edición americana Pero claro Quise Lo seleccioné Voy a hacer la compra Y me dice que tengo que poner Una dirección de Estados Unidos Él me tiene que dar La dirección de Estados Unidos Le proporcionaré los puntos Y cuando los tenga Le diré que por favor Me ponga Aunque sea una imagen Para enseñaros Que realmente se llevo Sus Microsoft Points Que al final Me está costando Un concurso Que quise hacer Que pensaba Que era una tontería Míralo Toma Con toda la culata En los dientes No ¿Qué pasa? Vale Y eso O sea que Poco a poco Iremos Avanzando en ese tema Y a ver si puedo Terminar de darle sus puntos Y que se acabe Míralo No sé si Se me va Se me va el mando Tengo el mando reventado Por eso me he pegado El culatazo ¿Vale? Luego también Más cosas Me habéis dicho A ver si voy a hacer Más concursos A mí me cuesta dinero Y no me sale gratis Estaba mirando A ver el arma A ver si tenía algo De particular Pero no No tiene silenciador ¿Vale? Y seguramente Si que haga Pues no sé si hacer Con el Cuando tenga 100 suscriptores Si es que llego Algún día ¿Vale? Porque la cosa Ya está otra vez Cogeando Pero bueno A este A este Ven aquí Ven aquí amigo Ven aquí Toma Ala Ala vas y lo cascas amigo Cago en todo el cabrito Vale entonces Si que Mi intención Si que sería Hacer concursos Si la economía Me lo permite Aquí tengo otro Por aquí al lado A ver si le veo A ver si le veo ¿Dónde está? No le veo Tengo la flecha Enfrente y no le veo Es que manda cojones O sea que Vamos a esperar un poco Y ahora A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno Que no soy capaz Ya me perdonaréis A ver si se puede ir por aquí No 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 es capaz de subir A ver Que me matará Solo por diversión Dice el pringado Pringado Si no te No lo vas a ver venir No lo vas a ver venir Que yo soy transparente No me ves ¿Eh? Soy como el agua Big water Ahí estás Big water by Fred Ala Mío cebollazo se ha llevado ¿Cómo suena? Esto parece un cañón No bus Vale Me parece un 110 milímetros Venga Aquí ya está Y me voy Pues eso Que sí que haré Más concursos más adelante Si todo Sigue así Y ya está Vamos Que lo sepáis No sé Si los haré o no Porque todo depende También si Puedo seguir haciendo vídeos En principio no tengo problemas Pero bueno Nunca se sabe Pero aquí no hay ni el tato Ahí había un tío Una gallina ¡Gallinas! Esto es Minecraft Una gallinitas Ahora no veo a los tíos O sea Si es que estoy aquí todavía Tengo que avanzar un poco Voy a ir para arriba Con más miedo que vergüenza Así Venga vamos 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 Callaos Callaos No se ve Un carajo O sea Está hecho Pero bien Bien Venga Que no se ve nada Venga Vamos a ir por aquí detrás Por detrás de la caseta Subiremos ahí atrás Oído un ruido Nada Nada, nada, nada Pasando Camuflaje Y vamos a A ver por aquí A ver si pillo a los que estaban arriba En el montículo Y les damos un poco para el pelo A ver, a ver ¿Dónde estáis? A ver A ver A ver Esos Esos están fáciles Pero o sea que También no entiendo por qué Pegas un tiro A ver Vamos a dar a este Así No, a este A este que viene Me ha motivado Me ha motivado Dos Te quedas sin blindaje Y sin nada A ver Bueno, espérate Que me cubra un poco No veo No veo Venga, hombre Ese El pobre Está ahí todo pringado Ese también ha caído Y se acabó, ¿no? Sin munición No, si estoy sin munición A ver cómo hago leche Es ahora con este Este me la va a liar Me pongo camuflaje Y voy a rodearles Venga, venga, venga Sí Se van a llevar Les voy a dar colleja Colleja, colleja 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 No veo nada Están ahí Ya veis en el mapa El punto amarillo No sé qué significa Bueno, hasta este de atrás Primero No, vieja se va a llevar Toma Uy, qué cebollazo ahí Ah, toma por saco Mira, me está haciendo la cobra Me hace la cobra Venga, voy a coger esto Y nos vamos a ir Y yo creo que voy a Voy a Casi seguro Esto es un punto de control Vale, porque con lo que ha costado llegar aquí Voy a coger esta munición Y aquí no hay que hacer nada Creo No, aquí no hay nada que pulsar O sea que es aquí dentro Y lo dejaremos aquí Vale Ni gracias Será cabrito No tenemos las coordenadas exactas El contacto está retenido dentro de la escuela Comprueba tu navegador Están rastreando algo en el radar Pues nada Lo vamos a dejar ¿Será la caballería? ¿Una flota entera por nosotros? Eso a nosotros nos da igual Nuestra prioridad es encontrar a los órdenes Di que sí Pues lo vamos a dejar aquí Ya tenemos aquí el nuevo logro Obedecer órdenes Y nos vemos en el siguiente vídeo Estad atentos a Twitter, Facebook y demás Y sed buenos si podéis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!